Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audio Novelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo dólar. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela El Invocador de Monstruos. Capítulo 1. El sistema le dijo al mundo que llegaría con una semana de anticipación. Fue una broma cruel. Los humanos no podían dejar de matarse entre sí ni un solo día, y mucho menos unirse para enfrentar un apocalipsis. En todo caso, la advertencia solo empeoró las cosas. Los gobiernos intentaron llegar a todos y asegurarles que todo estaría bien, que todo lo que la gente tenía que hacer era obedecer y que estarían protegidos. La policía y los ejércitos salieron en masa para controlar los disturbios que estallaron en casi todas las ciudades. Eso no duró mucho. Cuando la gente recibió un mensaje mágico en la cabeza que les decía que el mundo tal como lo conocían iba a terminar, las amenazas de los voceros ya no tenían el mismo peso que antes. Cuando la semana llegó a su fin, el mundo estaba en llamas. Era un caos. Las cadenas de suministro colapsaron. Los soldados desertaron. Las comunidades se dividieron. Todos estaban desesperados por encontrar una manera de sobrevivir un momento más. Y, mientras el mundo se derrumbaba, Alex celebró una fiesta de pizza con su mejor amigo. Para nosotros, dijo Alex riendo mientras levantaba al aire un vaso de plástico rojo lleno de gaseosas sin gas. El olor a goma quemada y ceniza se filtraba por la ventana desde los incendios distantes de la calle de abajo. Ha sido una mierda, pero a veces no lo era tanto. Tan elocuente como siempre. Teddy se subió las gafas y luego sonrió como Alex y levantó su copa. A mí también me gustó. Eso es porque en realidad eras bueno en la escuela. Alex bebió su refresco de un trago. Consideró arrojar su vaso detrás de él, pero optó por dejarlo a su lado. El fin del mundo no significaba que tuviera que empezar a tirar basura. Teddy se echó la taza por encima del hombro. Se apartó el pelo largo y rubio de la cara y se lo ató en un moño detrás de la cabeza. A pesar del inminente apocalipsis, de alguna manera todo estaba perfectamente bajo control. Mientras todos los demás se habían apresurado a ir a las tiendas a robar comida y otros artículos de primera necesidad, Teddy había comprado hasta el último frasco de champú que pudo conseguir y lo había metido en una vieja mochila azul que ahora descansaba detrás de él. La mochila de Alex estaba repleta de comida, un viejo botiquín que su difunta madre lo había obligado a llevar a la universidad y que había tenido la suerte de conservar simplemente porque no podía separarse de él y algunos exámenes viejos y arrugados que se habían colado. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Preguntó Teddy, terminando su trabajo y dejando caer las manos. Alex se encogió de hombros. El olor a humo se hizo más fuerte. Un restaurante estaba completamente envuelto en llamas y de él se alzaban espesas nubes negras que pretendían abrirse paso hasta el cielo. ¿Extraterrestres? Espero que haya más demonios y magos y cosas así. Si muero, prefiero morir a manos de un orco genial que de un monstruo con tentáculos. Ninguno de los dos te hará sentir menos muerto. Preferiría sobrevivir a todo esto yo mismo. Alex le dio un mordisco a la pizza congelada. Sabía a cartón mojado al que alguien le hubiera dado una salchicha. La electricidad de su dormitorio universitario se había ido hacía tiempo, pero había dejado la pizza al sol durante un día para que se calentara. No estaba exactamente cocida, pero la intoxicación alimentaria era la menor de sus preocupaciones. Como si eso fuera a pasar. Lo dice el tipo que siempre lleva consigo cuatro pares de gafas por si alguna se rompe. Y mira cómo dio resultado. Teddy le lanzó a Alex una mirada petulante. Soy un genio. Twilight Zone tenía un mensaje, hombre. Si fuera el último hombre vivo, creo que me suicidaría. Eso suena horrible. Teddy inclinó la cabeza ligeramente y luego la inclinó en señal de acuerdo. Tienes razón, hombre. Una punzada de nerviosismo y excitación se remolinó en el estómago de Alex, pero no dejó que se notara en su rostro. Nunca se lo diría a Teddy, ni a nadie, en realidad, pero el día que recibió el mensaje del sistema había sido uno de los más emocionantes que había tenido en años. La vida es un desperdicio. Me despierto, voy a la escuela, hago unos exámenes de mierda sobre una materia que no me interesa y luego me voy a la cama. Repito una y otra vez hasta que consigo un trabajo y luego paso el resto de mi vida trabajando como un esclavo por algo que ni siquiera importa. Así no deberían ser las cosas. En apenas unos minutos, todos, todo el mundo está jodido. No hay más trabajo. Solo hay una lucha por sobrevivir y eso significa que todos estamos en igualdad de condiciones. El sistema no nos avisaría de lo que está sucediendo si no tuviéramos una forma de sobrevivir. Eso significa que nos van a poner a prueba, pero debería haber una forma de salir adelante. Un desafío que no es arrancarme el pelo intentando que un fragmento de código funcione correctamente. Creo que en realidad estoy esperando con ansias el fin del mundo. Un reloj voluminoso en la muñeca de Teddy emitió un pitido agudo. Había jurado por ese aparato durante años, afirmando que era el mejor reloj jamás fabricado. Afirmaba que de alguna manera estaba conectado a los relojes verdaderos que siempre eran perfectamente precisos. Alex estaba convencido de que el maldito aparato iba retrasado unos segundos, pero no tuvo el coraje de decírselo a Teddy. Ambos guardaron silencio, mirando el trozo de plástico que explotó, su agudo grito rompió su calma. Teddy se agachó y lo apagó. Queda un minuto para el final. Parte de la bravuconería de Teddy se desvaneció y dejó la pizza caída en el suelo, tragándola. ¿Qué probabilidades hay de que todo esto sea solo una broma muy elaborada y que el apocalipsis nunca ocurra? Alex miró por la ventana. La calle estaba llena de barricadas destrozadas y vidrios rotos, producto de las protestas y peleas entre la policía del campus y los estudiantes. Había autos abandonados, la mayoría de ellos destrozados. Se oían sirenas a lo lejos, pero la mayoría ya se habían quedado sin batería o habían tenido que cortar la electricidad. Creo que ya lo hizo. En ese caso, he cambiado de opinión. Espero conseguir magia. Sería genial empezar a lanzar bolas de fuego por ahí. Probablemente te volarías por los aires. Probablemente, combinó Teddy. Los dos guardaron silencio. Los segundos transcurrían en el reloj. 10. 9. 8. Alex. Sí. Alex levantó la vista del reloj. Mirarlo no cambiaría nada. Ha sido. El resto de la frase de Teddy se desvaneció en un rugido estremecedor. Una luz azul brillante iluminó el día con tal intensidad que cegó momentáneamente a Alex. Levantó las manos y gritó de sorpresa. Sabía que su maldito reloj estaba apagado. Un rugido atronador golpeó la mente de Alex y resonó en todo su ser. Letras doradas garabateadas en el aire frente a él. Bienvenido, planeta 274-50, conocido coloquialmente como tierra. Su periodo de advertencia ha terminado. La tierra ahora comenzará a ser asimilada al infinium. Por favor, siéntese o recuéstese durante la primera etapa de la inicialización para evitar ser herido. Seguirán otras etapas de inicialización. Alex parpadeó y apartó las letras mientras un estruendo sacudía el edificio. La sangre le afluía a los oídos, la columna le hormigueaba y se le erizaban los pelos. Él y Teddy intercambiaron una mirada de sorpresa, pero no tuvieron tiempo de decir nada. Tan rápido como el primer mensaje desapareció, uno nuevo apareció ante Alex. La inicialización ha comenzado. Bienvenido, Alex va. Por favor, quédese quieto mientras se procesa su información. Usted es el número 2-105-294-612 en la cola. El olor a ozono le picó la nariz a Alex. La energía crepitó en la habitación, pequeños arcos de luz azul danzaron a lo largo de las paredes y corrieron alrededor de sus pies. A Alex se le erizaron los pelos. Cada vez se acumulaba más energía a su alrededor. Con el rabillo del ojo, Alex vio un destello de energía oscura a través de la ventana. Un rayo negro atravesó el aire y atravesó el suelo. Una columna de cristal negro estalló en el lugar donde había impactado la energía y un coche que había tenido la mala suerte de estar en su camino se deformó sobre sí mismo antes de ser absorbido por un obelisco. Anillos de luz azul parpadearon alrededor del objeto negro ondulante, emitiendo un silbido estridente. Era la misma energía la que llenaba la habitación. ¡Oh, mierda! Tenemos que movernos, gritó Alex. No hizo falta que se lo dijeran dos veces a Teddy. Él y Alex se pusieron de pie de un salto. La energía que se acumulaba a su alrededor se hizo aún más fuerte. Gritaba en los oídos de Alex como una sirena furiosa. Destellos de luz azul se arremolinaban a su alrededor, obligándolo a entrecerrar los ojos. Una franja de luz negra atravesó el aire en el centro de la habitación, justo frente al camino de Teddy. Atravesó el suelo como un cuchillo y se expandió hacia afuera. Atravesó y destrozó todo lo que se interponía en su camino. Alex se abalanzó y empujó a Teddy para que se apartara del camino justo cuando la oscuridad rugía entre ellos y se transformaba en un obelisco de energía crepitante. Cayó al suelo con un gruñido y rodó hacia un lado un instante antes de que el cristal negro terminara de tomar forma. Un destello de energía azul pasó por los brazos de Alex y el olor a pelo quemado llenó la habitación. Soltó un silbido de dolor y se quitó el brazo de encima. —Alex. —gritó Teddy. —¿Estás bien? —Estoy bien —gritó Alex, rodeando el obelisco. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Remolinos oscuros de humo se retorcían y brillaban dentro del extraño objeto que se había materializado en su habitación. Era curiosamente hipnótico, pero no lo suficiente como para que Alex se quedara allí un segundo más. Teddy se puso de pie de un salto y corrió alrededor del obelisco. Alex sintió que la energía crepitaba en su espalda y saltó hacia adelante, apenas logrando evitar otro obelisco que se estrelló contra su habitación, rugiendo con energía violenta. —¡Mierda! —suspiró Alex. —Estuvo muy cerca. —Tenemos que salir de aquí. —Sí —convino Teddy, mientras ayudaba a Alex a calmarse. Por un momento, pareció que quería decir algo. Teddy abrió la boca por un instante antes de cerrarla, apretando los labios mientras sus rasgos se oscurecían. Entonces Teddy lo empujó. La espalda de Alex chocó contra la energía agitada y un rugido llenó su mente, las palabras le fueron robadas de la boca cuando la abrió en estado de shock. La mirada determinada en los ojos de Teddy fue lo último que Alex vio antes de que la oscuridad se apoderara de él. Alex se sorprendió al descubrir que tenía los ojos abiertos. Estaba tendido en el suelo frío y húmedo, con el cuerpo intacto y, de algún modo, sin ninguna herida. Todo estaba en silencio. Las sirenas habían desaparecido y el crepitar de la energía y las llamas había desaparecido. Todo estaba tan silencioso que podía oír el latido de su corazón como un metrónomo. Alex gimió y se incorporó, sintiendo el sabor del hierro picando en su lengua húmeda. Por un momento, pareció que todavía estaba en su dormitorio, pero algo estaba muy mal en todo aquello. Las mismas paredes destartaladas se alzaban a su alrededor y podía ver la puerta de su habitación en la pared del fondo, pero ahí terminaban las similitudes. La alfombra tejida de Shrek que había encontrado en una tienda de segunda mano había sido reemplazada por una piedra deformada y brillante. Ninguno de los muebles estaba exactamente donde debería haber estado y todo estaba un poco mal. Un armario torcido como una escalera de caracol, un escritorio con tres patas que estaba torcido y parcialmente encajado en la pared, un espejo que definitivamente no había estado allí antes, su reflejo no era más que un vacío negro. ¿Qué demonios fue eso? ¿Teddy acaba de intentar matarme? ¿Lo logró? No me siento muerto. Alex tragó saliva cuando la tenue luz reveló sombras que eran lo suficientemente largas como para estar visiblemente fuera de lugar. Se le erizó la piel. La sensación de estar siendo observado se apoderó de él y giró lentamente en un círculo, pero la habitación parecía estar vacía. Sin embargo, ciertamente no se sentía vacía. Alex se quedó sin la oportunidad de mirar a su alrededor por más tiempo cuando un destello de letras doradas apareció ante él. Prueba asignada, las tierras del espejo. Objetivo, escapar. Apenas Alex hubo leído las palabras, cuando éstas desaparecieron y fueron reemplazadas por otras nuevas, considerablemente más elegantes. Alex vaya. Ahora es tu turno en la cola. Selecciona tu clase. Puedes elegir. Error. Todos los seres vivos deben obtener una clase antes de partir de su área de origen. No puedes abandonar el planeta 274 a 50 hasta que hayas seleccionado una clase. Error. La ubicación actual es prohibido. No hay coincidencia de dimensiones. Intentando asignar la clase manualmente. Error. No hay clases disponibles para seleccionar en la ubicación. Prohibido. No hay coincidencia de dimensiones. Anomalía detectada. Alex miró las letras doradas y tragó saliva con dificultad. Había tenido una semana para procesar que el apocalipsis se acercaba. No había tiempo para preguntarse si estaba alucinando o si estaba dormido. Por supuesto, no esperaba que su mejor amigo lo empujara a través de un portal hacia el infierno, pero ningún plan se mantenía firme a pesar del primer contacto. El pánico no lo ayudaría ahora. Esto era la vida real. Se había preparado mentalmente para luchar. Se había preparado para morir. Podía ocuparse de Teddy más tarde. En ese momento, su preocupación era sobrevivir y enojarse no iba a ayudar en nada. Aunque si algún día vuelvo a verlo le daré un puñetazo en la cara a ese gilipollas. El sistema no se conformó con dejar a Alex con sus pensamientos. Los mensajes flotantes desaparecieron y uno nuevo los reemplazó. Título adquirido. Anomalía. Prohibido el sistema te marcó correctamente como anomalía. Este título no se puede eliminar. Error. Alex Baer no ha finalizado la primera etapa de inicialización y no puede obtener títulos. Quitando título. Error. No se puede eliminar el título. Anomalía. Estableciendo el origen de Alex Baer en Mirrorlands. Fragmento de título adquirido. Mirrorlander. Concedido a todos los Mirrorlanders nativos, por pocos que sean. Alex entrecerró los ojos y el repentino resplandor de las letras que destellaban en la oscuridad le escoció los ojos. Sentía un calor abrasador y un frío glacial al mismo tiempo. Sus órganos internos se tambalearon y él se tambaleó, apoyándose en la pared mientras el mundo flotaba ante él. La sensación desapareció tan rápido como había comenzado. Un fuerte sonido resonó en la mente de Alex, el mismo ruido que había anunciado el comienzo de la pesadilla en la que se había sumido el mundo durante la última semana. Tienes acceso a cuatro nuevas clases. Por favor, selecciona tu clase. Tu elección liberará el poder latente en tu interior y le permitirá tomar forma según los deseos de tu alma. Aunque muchas clases comienzan con el mismo nombre, nunca hay dos que sean idénticas. Puede elegir entre las siguientes opciones. Berserker, Tierras de los Espejos. Cazador, Tierras de los Espejos. Manser, Tierras de los Espejos. Evocador, Tierras del Espejo. Esta vez, las letras brillantes no se dejaron flotando solas. Finalmente parecía que el sistema había descubierto su verdadero yo y estaba funcionando correctamente de nuevo para que servía eso. Hasta donde Alex podía ver, el obelisco negro lo había succionado de alguna manera a un lugar que no estaba en la Tierra antes de que tuviera la oportunidad de seleccionar su clase, lo que había desconcertado al sistema. A pesar de todo lo que había sucedido, dejó escapar un bufido de diversión. Era divertido, de una manera sombría. Al menos puedo elegir una clase. Durante unos segundos pensé que no iba a quedarme con nada. Alex centró su atención en los cuatro nombres de clases que flotaban en el aire frente a él. En cuanto los recorrió con la mente, la escritura cambió y una nueva información cobró vida debajo de cada uno de ellos. Berserker, Mirrorlands, un luchador de corto alcance con un estilo de combate agresivo. El Berserker se centra en drenar la energía de sus oponentes y prospera en el caos de la batalla. Modificación de clase. Obtienes un arma de Mirrorlands apropiada y seleccionada al azar al seleccionar esta clase. El arma se adaptará y crecerá contigo. Cazador, Mirrorlands, un luchador de largo alcance con un estilo de lucha basado en el sigilo. Los cazadores poseen habilidades que les permiten ocultarse, colocar trampas y atacar desde la oscuridad. Modificación de clase. Obtén un arma de Mirrorlands apropiada y seleccionada al azar al seleccionar esta clase. El arma se adaptará y crecerá contigo. Mancer, Mirrorlands, una clase versátil que invoca el camino para ejercer magia poderosa a costa de sus defensas. Los Mancers tienen una inmensa fuerza destructiva y pueden especializarse en muchas ramas diferentes, pero son vulnerables a la mayoría de los tipos de ataques. Modificación de clase. Se mejorarán tanto la habilidad principal como la primera habilidad auxiliar otorgada por esta clase. Evocador, Tierras del Espejo, una clase versátil que obtiene poder de los monstruos, invocándolos y comandándolos a voluntad. Los evocadores pueden ejercer un poder enorme, pero están limitados por su capacidad para capturar y controlar monstruos. Modificación de clase. Obtienes un habitante de Tierras del Espejo seleccionado al azar de mayor rareza. La primera habilidad auxiliar otorgada por esta clase será mejorada. Los ojos de Alex recorrieron las palabras, absorbiéndolas todas. Releyó cada una de las clases varias veces. El sistema no parecía tener un límite de tiempo para nada, pero no quería quedarse sentado tanto tiempo para averiguarlo. Estas no parecen ser las clases iniciales adecuadas. No hay forma de que estas fueran las que se suponía que debía recibir como mi primera clase. Supongo que debo agradecerle al fragmento de título de anomalía por eso. Apuesto a que no tuve acceso a ninguna clase normal porque me sacaron de la Tierra antes de que el sistema se inicializara o lo que sea que estuviera diciendo. Y si Alex no hubiera obtenido el título, se estremeció. El sistema habría seguido bombardeándolo con errores y él nunca habría obtenido ningún tipo de clase. Las dos primeras clases dan un arma progresiva. Básicamente, eso suena como el equivalente a un arma legendaria o algo así una vez que me vuelvo lo suficientemente fuerte, pero no decía nada sobre las armas más allá de que serían apropiadas. Lo que significa que inicialmente podrían ser malas o simplemente no ser algo que pueda usar. Berserker. Bueno, nunca antes había blandido ningún tipo de arma cuerpo a cuerpo. Parece que podría ser muy fuerte, pero también me obligaría a enfrentarme a cada pelea de cerca. Probablemente no ofrecería mucho en cuanto alcance. Me gustaría tener alguna forma de luchar desde lejos cuando el momento lo requiera. También parece algo débil. Probablemente me matarían la primera vez que me golpearan con algo. Aunque parece que usar un arco es una corrección exagerada. Soy un tirador terrible y no me gusta no tener buenas opciones para luchar contra alguien que se me pone encima. Probablemente descartaré tanto a Hunter como a Berserker. Las sombras en el rabillo del ojo de Alex se movieron. Se puso rígido y giró la cabeza hacia ellas, pero no había nada allí. Volvió la mirada hacia las letras brillantes y apretó los puños. Eso dejó a Mancer y Ivoque, un mago blando y un invocador. Alex tardó solo unos minutos en tomar una decisión. La magia es tentadora, pero no me agrada la idea de tener que preocuparme por morir de un solo golpe. Parece que los Mancers necesitan una línea de frente para hacer cualquier cosa, especialmente cuando son débiles y aún no tienen mucho poder con el que trabajar. Parece que los Evocadores también son una especie de magos, pero son más bien una extraña mezcla entre un brujo y un entrenador Pokémon. Eso parece bastante genial y además obtengo una invocación gratuita de inmediato, por lo que no andaré por ahí completamente indefenso. Eso ni siquiera entra en la ventaja que obtendré cuando tenga más hombres de mi lado que mis oponentes. Incluso un cuerpo adicional de mi lado inclinará considerablemente cualquier pelea a mi favor. Llegar a una pelea con una horda detrás de mí también suena genial. Una sonrisa se dibujó en los labios de Alex y se concentró en la clase que había elegido. Ser genial no era realmente el mejor criterio para basar su decisión, pero el mundo había terminado así a unos minutos. Divertirse al menos un poco mientras todo ardía a su alrededor parecía ser lo mínimo a lo que podía aspirar. Las palabras que flotaban en el aire no reaccionaron en lo más mínimo ante la mirada de Alex. Frunció el seño y extendió la mano, esperando que su dedo las atravesara sin problemas. En cambio, hizo contacto y una débil energía estática le empujó contra la piel. Ha seleccionado Ivoque, Mirrorlands. La sensación de hormigueo que recorría el cuerpo de Alex se intensificó cien veces. Se puso a cuatro patas, golpeándose y soltando una maldición asustada cuando lo que parecían miles de arañas se arrastraron repentinamente debajo de su piel y a lo largo del interior de sus órganos. La sensación horrible desapareció tan pronto como llegó. Las letras doradas se desvanecieron a medida que nuevos mensajes ocupaban el lugar de las anteriores. Manifestación del alma desbloqueada. Espejos espaciales. Novato I. Los espejos espaciales contienen las criaturas vinculadas del evocador. Sólo pueden contener criaturas vinculadas que se originen en las tierras de los espejos. Las criaturas almacenadas en los espejos espaciales pueden ser invocadas a voluntad. Al morir, la energía de la criatura regresará al espejo espacial hasta que se recupere. Cada espejo espacial puede vincularse a una sola criatura. Sólo contiene monstruos que vienen de las tierras de los espejos. ¡Qué cabrón! Nunca lo decía en la descripción. Actualización de prueba. No sólo tengo que salir de aquí, sino que también tengo que asegurarme de poder regresar. Dicho esto, si puedo lograrlo, los monstruos de este lugar espeluznante de deben ser más fuertes que los de la Tierra, ¿no? Tendré una gran ventaja si sobrevivo. Sólo una pequeña salvedad. Tengo que sobrevivir. Una banda invisible se enroscó alrededor del pecho de Alex mientras el mensaje del sistema titilaba y se quedó en su sitio casi como si se hubiera congelado. Por un instante, sus pulmones se negaron a respirar. Luego apretó los dientes y se obligó a inhalar. Se escuchó un chasquido agudo cuando la presión en sus oídos cambió. La habilidad auxiliar mejorada no tiene la fuerza suficiente para sobrescribir el núcleo de singularidad. Tu habilidad innata tiene prioridad. Habilidad auxiliar desbloqueada, requiem al rey, novato uno incluso en la muerte, todos deben servir. Cuando una criatura vinculada muere en batalla, una parte de su energía y habilidades potenciarán a su invocador. Este efecto permanecerá hasta que la criatura vinculada se reforme en su espejo espacial. Alex leyó los mensajes, sin saber si debía estar emocionado o aterrorizado. No tenía ni la menor idea de que era un núcleo de singularidad ni de qué hacía, pero parecía que de alguna manera le había proporcionado una habilidad más poderosa que la que el sistema había planeado darle. Y luego estaba la manifestación del alma. Ciertamente parecía una habilidad, pero claramente tenía más relevancia que una habilidad aleatoria si se le daba un título único. Fuera lo que fuese, tenía la sensación de que no iba a encontrar respuesta simplemente quedándose sentado como un pato. Necesitaba ponerse en movimiento. ¿Dónde está mi invocación gratuita? Pensé que la había conseguido. Una piedra cayó al suelo detrás de Alex. Se dio la vuelta y movió la mano sobre las letras doradas, haciéndolas volar. Una sacudida de hielo recorrió sus venas y se dirigió directamente a su corazón. Desde las sombras de una puerta, ardiendo de hambre, lo miraban fijamente dos ojos rojos y rasgados. Alex dio un paso atrás y levantó las manos en lo que esperaba fuera un gesto tranquilizador. Los ojos se clavaron en él y el mundo quedó en completo silencio. Casi deseaba que el monstruo hiciera algo, que hiciera ruido, que atacara, cualquier cosa. En cambio, se limitó a observarlo en silencio, como si estuviera disfrutando de su creciente miedo. La oscuridad se dividió cuando un nuevo mensaje del sistema llegó ante él. Felicitaciones por adquirir tu nueva clase. ¿Te gustaría ver la guía de clases? Te ayudará a invocar a tu primer habitante de Mirrorlands. Advertencia. La guía de la clase te sacará de tu ubicación actual hasta que haya concluido. Asegúrate de estar preparado antes de continuar. ¿Estás preparado para continuar? Si barra diagonal no. Alex apretó su dedo contra él sí sin dudarlo un segundo. Cualquier cosa que me saque de aquí aunque sea por unos minutos. El mundo se hizo añicos, desmoronándose a su alrededor como si fueran planos de vidrio roto. Capítulo 2. Los fractales de espejos relucientes brillaban alrededor de Alex y se iban colocando en su lugar uno a uno como si fueran un rompecabezas. Él flotaba en medio de ellos, incapaz de mover siquiera una ceja. Su reflejo lo miraba desde todas las direcciones, congelado por el horror en un mar negro. El color se extendió por los espejos, dividiendo la oscuridad. Los espejos desaparecieron, fundiéndose con el fondo mientras una simple habitación de piedra tomaba forma alrededor de Alex. El suelo se formó bajo los pies de Alex. El control regresó a él cuando el último de los espejos desapareció. Alex miró por encima del hombro. La habitación no tenía puerta. Ni siquiera tenía muebles. Aparte de él, estaba completamente vacía. «Hola», llamó Alex. Su voz ni siquiera hizo eco. No hubo respuesta y, desde luego, no había ninguna señal de la guía de la clase prometida. Un pensamiento desgarrador asaltó a Alex y maldijo en voz baja. «Me estafaron y me sacaron de la guía de clases porque estoy atrapado en mi Rorlands, ¿no es así?» Esperó unos segundos más, la esperanza de que estuviera equivocado y de que alguien apareciera para decirle que estaba pasando se desvaneció rápidamente. Finalmente, suspiró. «Mira siempre el lado positivo. Los desafíos son algo bueno. Olvídalo. Lo haré yo mismo. Le quita un poco la gracia a algo cuando alguien te dice cómo hacerlo». Alex se flotó las manos. «¿Cómo accedo a mis cosas del espejo espacial? Parece que todo lo relacionado con mi clase está relacionado con eso». Alex intentó imaginar los mensajes que el sistema le había estado enviando, pero no sucedió nada. Agitó la mano en el aire, tratando de imaginar un gran espejo que aparecía ante él, casi esperando que eso tuviera el mismo éxito. Para su sorpresa, sus dedos presionaron algo frío. Alex se aferró a ello y sacó de la nada una caja de metal plateada del tamaño de una baraja de cartas. El reflejo de Alex lo miró desde allí. Cuanto más se concentraba en él, menos veía de sí mismo. Pequeñas letras aparecieron en la parte posterior de la caja, haciendo que Alex casi la dejara caer por la sorpresa. Alex vaya, humano. Clase, evocador, Tierras del espejo. Etapa, novato 1. Fragmentos del título. Mirrorlander. Títulos activos. Anomalía. Un quinto. Manifestación del alma. Espejos espaciales, novato 1. Habilidades auxiliares. Requiem al rey, novicio 1. Alex pasó un minuto mirando las letras en la caja. Cuando centró su atención en cualquiera de las habilidades, las descripciones se ampliaron a las completas que había visto cuando eligió la clase por primera vez. No había una sola mención del núcleo de singularidad que le había proporcionado su habilidad auxiliar en ninguna parte de su página de estado. No estaba seguro de si eso era algo bueno o no, pero no podía detenerse en eso. Lo único que realmente le sorprendió en su página de estado fue la falta de estadísticas reales. Había estado esperando una lista de valores de estilo Dungeons & Dragons, como destreza o constitución, pero no parecía haber nada de eso. Eso no importa ahora. Solo necesito descubrir cómo invocar a mi primer monstruo. Puedo descubrir lo demás más tarde, suponiendo que no me arranquen la garganta en el momento en que me echen de esta guía de clases. Alex pasó el dedo por la caja, buscando una costura. Como si estuviera esperando ese pensamiento, la parte de atrás se abrió de golpe. Le dio la vuelta a la caja y levantó la tapa para revelar un único espejo brillante en el centro. Un fino borde de metal violeta recorría el borde del espejo y un remolino de energía oscura giraba en el centro del espejo, casi como si estuviera mirando a través de una ventana hacia otra dimensión. Entendido. Alex sacó el espejo con dos dedos y lo examinó más de cerca. En cuanto lo sacó de la caja, las letras cobraron vida en su superficie. Espejo espacial. Energía almacenada, regalo del sistema, uno. Criatura vinculada, ninguna. Bueno, se dijo Alex, ahí está el monstruo gratis. Solo necesito averiguar cómo conseguirlo. Giró el espejo de izquierda a derecha, intentando ver mejor la oscuridad que giraba en el centro. No importaba cómo girara el espejo, siempre parecía mirarlo como un ojo sin emociones. Alex hizo una mueca y luego rozó la superficie del espejo con los dedos. Esta se agitó en respuesta, provocando un leve cosquilleo en su muñeca. Alex retiró la mano de golpe. Pequeñas ondas pasaron por la superficie del espejo como un lago antes de quedarse quietas de nuevo. Alex entrecerró los ojos y volvió a tocar el espejo. Una energía fría presionó su mano y lo atrajo suavemente hacia sí. Esta vez, Alex no se resistió. Aunque su mano era demasiado grande para caber en el espejo del tamaño de una tarjeta, de alguna manera logró hundirse en él. El hielo recorrió las venas de Alex y atravesó su hombro, enroscándose alrededor de su corazón. Su puño se cerró alrededor de una bola crepitante de electricidad estática. Se sacudió, intentando soltarse, pero Alex no lo dejó. Apretó más el agarre mientras la sensación de congelamiento se intensificaba. La energía no hace nada por mí cuando está dentro del espejo, lo que significa que mi mejor opción es sacarla. El frío se adentró más en el cuerpo de Alex. Sus dedos se sentían como si estuvieran a punto de congelarse, pero la energía finalmente dejó de luchar contra él y sintió que se asentaba cómodamente en su palma. Alex retiró la mano de un tirón. Por un momento, el espejo se resistió. Luego, con un chasquido, se soltó. En cuanto la energía abandonó los confines del espejo, el frío helado desapareció. Lo que lo reemplazó fue un dolor punzante. Alex soltó una serie de maldiciones y retiró la mano de un tirón. Una mota de llama negra y violeta se elevó en el aire, flotando a la altura de los ojos mientras latía. Débiles oleadas de fuerza se desprendieron de ella y empujaron a Alex hacia atrás. Comenzó a brillar y aparecieron motas de luz blanca alrededor de la energía, que orbitaban a velocidades cada vez mayores. La luz se intensificó y Alex dio un paso atrás, levantó una mano para cubrirse los ojos y entrecerró los ojos. Los colores destellaban a un ritmo rápido, pasando por todos los colores del arcoíris y algunos más. Se volvían cada vez más brillantes a medida que pasaban, antes de detenerse por completo, congelados en un azul oscuro. Una ráfaga de viento pasó a su lado y le azotó el pelo. Hubo un destello brillante y una ola de calor golpeó a Alex, casi derribándolo. Se las arregló para mantener el equilibrio y se obligó a abrir los ojos, parpadeando furiosamente para ver más allá de los puntos que flotaban en su visión. De pie frente a él, en un mar de puntos morados y negros que se desvanecían, había un humanoide demacrado. Medía poco más de un metro veinte de alto, con miembros desgarbados cubiertos de piel gris estirada y una gran boca. Fragmentos de plata brillante sobresalían de él en ángulos extraños, formando ásperas púas a lo largo de su espalda y garras en las puntas de sus dedos. Los dientes del monstruo, al igual que sus garras, eran hileras de fragmentos desiguales que habían sido introducidos en una boca larga y sin labios. Dos motas de luz amarilla marcaban sus ojos, que no tenían forma real más allá de su brillo. Alex ni siquiera se atrevió a moverse. Le habían prometido un monstruo, pero él esperaba algo así como un perro gigante peludo con dientes grandes o algo así, no. Lo que fuera que era este demonio. Pero cuanto más lo miraba, más emocionado estaba Alex. El vidrio se crujió contra sí mismo mientras el monstruo movía sus mandíbulas, mirándolo expectante. Una de sus garras colgaba lo suficientemente baja como para tocar el suelo. Era lo suficientemente afilada como para cortar directamente la piedra, atravesándola como si nada. El espejo que Alex tenía en la mano se calentó. Le costó mucha fuerza de voluntad apartar la vista del monstruo y mirar hacia abajo. La escritura en su superficie había cambiado. Espejo espacial. Energía almacenada, ninguna. Criatura vinculada, caminante de fragmentos, novato 1. Eso es interesante. Entonces, ¿esta pequeña criatura fea es mi invocación mejorada? Ciertamente parece aterrador. Pero, ¿eso significa que este pequeño y espeluznante tipo es más fuerte que el promedio? Es solo un novato, igual que yo. Tal vez solo sea raro. Raro es bueno. Alex se aclaró la garganta y miró al caminante de fragmentos que lo observaba expectante. ¿Hola? El monstruo no respondió. Sus garras se movieron nigeramente y volvieron a hundirse en el suelo. Soy Alex. El monstruo continuó mirando. No es muy conversador, ¿no? De hecho, ¿acaso esta cosa tiene alguna idea? ¿Puedes hacer algo si me entiendes? Mientras se estaba acostumbrando, el monstruo permaneció en su lugar. Alex se mordió el labio inferior y luego cambió su estrategia. Levanta tu mano. El monstruo levantó una mano en el aire como si nada. Alex saltó hacia atrás antes de darse cuenta de que el caminante de fragmentos solo estaba siguiendo sus órdenes, no atacándolo. De repente se sintió feliz de que no hubiera nadie más allí para verlo tropezar. Entonces sigue mis órdenes. No parece inteligente. Al menos todavía no. Sinceramente, es un alivio. No estoy seguro de cómo me sentiría si obligara a una criatura inteligente a obedecer mis órdenes. Alex levantó el espejo del tamaño de una tarjeta y lo miró fijamente. Puedes volver a meterte en esto, o simplemente te quedarás caminando afuera. Apenas había terminado de hablar cuando el caminante de fragmentos desapareció en un destello de luz. La superficie del espejo que tenía en la mano cambió y su reflejo desapareció mientras el monstruo aparecía en su lugar. El caminante de fragmentos miró a Alex a través del espejo y luego se sentó en la nada que lo rodeaba. Alex deslizó con cuidado la tarjeta dentro de la caja y la cerró de golpe. Un fuerte crujido resonó en la habitación silenciosa y Alex se dio la vuelta, levantando las manos a la defensiva. Un hueco recorría una de las paredes, revelando una interminable extensión de oscuridad fuera de su habitación, una que no parecía muy diferente de aquella en la que se encontraba actualmente el caminante de fragmentos. La habitación se estaba cayendo a pedazos. ¡Mierda! Me van a llevar de vuelta a las tierras de los espejos muy pronto. Necesito hacerme con el resto de mi clase. Tengo a mi monstruo, así que solo tengo que averiguar cómo invocarlo. Alex abrió la caja de golpe y sacó el espejo. Lo sostuvo frente a él y le dio la vuelta a la carta para que el caminante de fragmentos quedara de espaldas a él. Si la invocación solo hacía que el caminante de fragmentos saltara de la carta, no quería que lo cortara en pedazos al salir. Te llamaré Glint, proclamó Alex. Y me gustaría que me ayudaras un poco. ¿Puedes venir? No es que vaya a funcionar de esa manera. Probablemente tenga que hacer algo especial para invocar a Glint. Con el sonido de un cristal roto, una garra atravesó el aire frente a Alex. Glint salió de un desgarro en el espacio y cayó al suelo. La luz brilló sobre los pedazos de vidrio que cubrían su cuerpo. A pesar de su situación, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Alex. Levantó la tarjeta. Creo que será su nombre. ¿Te importa, Glint? Glint se volvió hacia Alex y lo observó en silencio. Parecía disfrutar de ello, y eso le parecía bien a Alex. Después de todo, el silencio era lo mismo que la aprobación. Estoy deseando trabajar contigo. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien juntos, ¿puedes volver a la cartelera? Glint desapareció en un instante y reapareció dentro del espejo espacial. Alex lo estudió por un segundo y luego lo apretó con más fuerza. Tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de sobrevivir a esta pesadilla y regresar a la superficie. Otra grieta atravesó la habitación, esta vez por encima de él. Alex miró hacia arriba, hacia la grieta. Estiró los brazos por encima de la cabeza y luego giró el cuello. Está bien. Hagámoslo, Glint. Es posible que lo que me estaba observando se haya movido. Necesito estar listo en cuanto salga de aquí. Letras doradas destellaron en el aire ante Alex. Ha solicitado abandonar la guía de la clase. ¿Está preparado para regresar al lugar en el que se encontraba antes de que se iniciara? Si barra diagonal no. Alex extendió su mano libre y seleccionó si, manteniendo la otra firmemente envuelta alrededor de la tarjeta de Glint. Por segunda vez ese día, el mundo se hizo añicos a su alrededor. Pero esta vez, Alex estaba preparado para ello. Capítulo 3. Los pies de Alex tocaron tierra firme cuando la versión deformada de su dormitorio se materializó, pintada en sombras inquietantemente largas. Aunque Alex lo estaba esperando, su corazón se le subió a la garganta cuando vio un par de ojos esperándolo. En lugar de observarlo desde la oscuridad, ahora estaban a unos pocos metros de él en la puerta que conducía a la habitación contigua. Una forma fantasmal y negra flotaba en el aire, su cuerpo retorcido como una cuerda. Algunas partes eran sólidas mientras que otras eran completamente translúcidas y una espada larga y dentada colgaba suelta en una de sus manos. Letras moradas brillaban sobre la cabeza del monstruo. Obsesión sombreada. Principiante 2. Los ojos rojos de la Unkling ardían y su boca se partió mientras emitía un gemido bajo y lastimero. Alex le mostró su tarjeta. Antes de que pudiera decir el nombre de Glint, el monstruo pareció percibir sus deseos. El vidrio tintineó en el suelo cuando las garras de Glint abrieron un portal en el aire y el monstruo salió y se interpusó entre Alex y la aparición. El gemido de la Unkling se convirtió en un grito y se tambaleó hacia él. «¡Defiéndeme!», gritó Alex. Glint se puso en movimiento de un salto. La espada de la Unkling se dirigió hacia el monstruo de cristal, pero Glint no hizo ningún movimiento para esquivarla. Un fuerte sonido metálico resonó en la habitación oscura y deformada cuando las garras chocaron contra la hoja. Aunque las garras de Glint habían atravesado la piedra sin dificultad, la espada de la Unkling era lo suficientemente fuerte como para resistirlas. El la Unkling se echó hacia atrás y Alex notó que, aunque la espada había sobrevivido al ataque, había varias muescas grandes en el metal. «¡Ve a por la espada otra vez!», ordenó Alex. El la Unkling lo miró fijamente y voló hacia adelante, tratando de atravesarlo. Alex se puso en pie y Glint gruñó detrás de él. Otro sonido metálico resonó en la habitación, seguido de un tercero. Este vino acompañado de un fuerte estruendo. Alex se giró justo a tiempo para ver cómo la punta de la espada del la Unkling rebotaba contra el suelo de piedra y se rompía. «Ahora acabemos con él», la adrenalina corría por las venas de Alex. «Cortadle la cabeza». Glint saltó y el la Unkling se volvió completamente translúcido. El caminante de fragmentos atravesó al otro monstruo y lo pasó sin hacerle daño. Tan pronto como Glint estuvo detrás del la Unkling, la criatura fantasmal giró y golpeó con lo que quedaba de su espada la nuca de la criatura más pequeña. El cristal se rompió cuando la espada lo atravesó y Glint se desplomó como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. A Alex se le encogió el estómago y maldijo. Ni siquiera se molestó en esperar que Glint se levantara, el monstruo estaba flácido y sin vida. «¡Mierda! ¿Qué estoy haciendo? No sé a qué me enfrento y acabo de desperdiciar la vida de mi única arma porque fui demasiado impaciente para analizar mejor las cosas». El auntling volvió la mirada hacia Alex y agarró a Glint el extremo de su espada rota. Comenzó a aullar, sin darle tiempo a que se lamentara más por su error. El cuerpo de Glint brilló mientras volaba por el aire y luego se convirtió en una corriente de energía plateada brillante un momento antes de tocar el suelo. La energía pasó volando junto al auntling y se hundió en el cuerpo de Alex. Un río de frío punzante recorrió la piel de Alex. Sin dejar de gritar, el auntling cargó contra él y se echó hacia atrás para hundirle el arma dañada en el cuello. Alex agarró el brazo del monstruo cuando éste se estrelló contra él. Sus músculos gritaron mientras empujaba con todas sus fuerzas, evitando que la espada se hundiera en su piel. El auntling clavó la otra mano en su estómago, quitándole el aire de los pulmones y haciéndolo tropezar de nuevo contra la pared. El ladrillo se onduló detrás de Alex y se dio como una red. Se apartó de la pared y ésta se reformó, pero no antes de ver un destello de un cielo rojo tenue afuera. Su corazón se palpitó en su pecho. Su dormitorio estaba a seis pisos de altura. Si hubiera atravesado por completo la pared. La espada del monstruo destelló. Alex abrió mucho los ojos y levantó las manos con toda la fuerza que pudo, agarrando el arma por la empuñadura. Sus brazos temblaban por el esfuerzo mientras el monstruo acercaba lentamente la espada a su cuello. Estaba perdiendo. Empujó sus manos hacia un lado y giró su cuerpo hacia la izquierda, dejando que la espada pasara velozmente junto a su brazo. En el mismo movimiento, Alex agarró las partes sólidas de la garganta de la auntling. Puede que fuera fuerte, pero no tenía piernas para evitar que lo lanzara. Golpeó con el hombro la pared detrás de él. El ladrillo salió volando y se dispersó por el aire como si fueran docenas de bolas de billar. Alex puso todo su peso sobre su hombro mientras lanzaba un grito de desafío y giraba su cuerpo, arrojando a la auntling al aire. La mano libre salió disparada mientras caía y agarró a Alex por el tobillo. Hubo un tirón brusco y luego el mundo giró sobre él. Su espalda se estrelló contra el suelo y el aire salió de sus pulmones por segunda vez mientras el auntling lo arrastraba hacia su muerte. Las manos de Alex se arrastraron por el suelo mientras luchaba por encontrar un punto de apoyo en la alfombra. Se deslizó por el borde, pero sus dedos encontraron un borde en la pared un momento antes de caer al suelo y morir. Se aferró a la pared con todas sus fuerzas mientras colgaba al aire libre, con el viento huyendo a su alrededor. El auntling soltó un chillido. Su mano se clavó en la parte trasera de sus pantalones mientras comenzaba a levantarse. La espada del monstruo se estrelló contra el edificio justo al lado de la cabeza de Alex, clavándose en la piedra y actuando como un asidero mientras el auntling extendía una mano sobre él para alcanzar tierra firme. No lo creo, gruñó Alex, agarrando la empuñadura de la espada y arrojando su cuerpo hacia un lado. El hondle mantuvo su agarre en la espada, pero no era tan pesada como fuerte. Se agitó en el aire y perdió el equilibrio momentáneamente. Alex se retorció y miró fijamente al monstruo. El monstruo le gritó en la cara. Alex avanzó con su mano libre con un gruñido, golpeó al monstruo en el pecho y lo empujó con todas sus fuerzas. Se oyó un fuerte silbido. El chillido de la aparición se cortó de golpe. Alex miró al monstruo, con el corazón latiendo violentamente en su pecho. Parecía igualmente sorprendido cuando se inclinó hacia atrás, deslizándose de su mano y cayendo en picado por el aire hacia un montón de edificios extraños y retorcidos que se encontraban muy por debajo. Un fragmento de espejo brillante se desprendió del centro de su palma y atravesó el pecho del monstruo. El espejo se hizo añicos y cayó al suelo en una lluvia de plata brillante. Alex no cuestionó su suerte ni se quedó para observar el paisaje. Agarró la espada con ambas manos y apoyó las piernas contra el costado del edificio. Con un tirón, regresó a la habitación y se apartó de la pared. Rodó por el suelo y se quedó tendido, con el corazón latiendo tan fuerte en el pecho que amenazaba con romperle un hueso. Respiró profundamente y temblorosamente mientras se estabilizaba. Una oleada de energía fría entró en su pecho, le rodeó el corazón y le provocó un escalofrío en la columna. Se sintió como si acabara de beber la bebida energética más fuerte y fresca de su vida, pero infinitamente más satisfactoria. No sólo se sintió con energía, sino más fuerte. Tragó saliva para intentar que le volviera a entrar algo de humedad en la boca y se incorporó. Una pequeña mota de llama verdosa flotaba justo al lado del borde de la pared, que ya se había reformado como si nada hubiera pasado. Miró desde allí hasta su palma. No había rastro de donde había salido la hoja en la piel de Alex, pero un simple pensamiento hizo que otra hoja brillante apuntara a la punta de uno de sus dedos. Alex la descartó con otra, mirando su cuerpo con incredulidad. ¿Entonces eso es lo que significa adoptar las habilidades de Glint? Supongo que debería estar feliz de no haberme crecido púas en todo el cuerpo y de no haber destruido mi ropa. Sus manos temblaban mientras las apretaba y aflojaba unas cuantas veces, apenas capaz de creer que todavía estaba vivo. Pero no era el miedo lo que lo hacía temblar, sino la emoción. Una risa se escapó de los labios de Alex, intensificándose a medida que la adrenalina llevaba sus nervios al máximo. Estaba vivo. Y, lo que era más importante, esa pelea había sido divertida. Sí, claro. Es el momento, murmuró Alex para sí mismo mientras su risa finalmente se apagaba. Respiró profundamente para tranquilizarse y exhaló el aire lentamente. Fue emocionante. Voy a disfrutarlo. Miró a su alrededor en busca de su espejo espacial, pero descubrió que estaba nuevamente en la caja de metal. Alex lo había perdido de vista durante la pelea después de que el aún Glint lo atacara, pero sabía con certeza que no lo había devuelto a la caja. Debe volver automáticamente. Conveniente. Alex sacó el espejo y se miró. Por la descripción de sus habilidades, estaba bastante seguro de que Glint no estaba muerta, pero quería asegurarse. Espejo espacial. Energía almacenada, ninguna. Criatura vinculada, caminante de fragmentos, regenerante. Alex suspiró aliviado. No había desperdiciado por completo la vida de su compañero. No tenía mucho sentido ser un invocador si todos sus invocados morían en los primeros segundos de una pelea. Bajó la mirada hacia la mota flotante de luz negra que había dejado el aún Glint. Parecía notablemente similar a la energía que había estado flotando en su espejo, salvo por el color, claro. Extendió una mano y dejó que un dedo rozara la llama. Un leve escalofrío recorrió su brazo. No era tan intenso como la energía que había invocado a Glint, pero definitivamente era de la misma variante. Alex agarró la mota y la acercó al espejo. Tenía un lugar para almacenar energía, así que estaba bastante seguro de que, antes de que pudiera acercar la llama hasta la superficie del espejo, la tarjeta se la arrancó de los dedos y la absorbió hasta quedar envuelta en una superficie plateada. La tarjeta se onduló antes de volver a tener un fondo oscuro y liso, pero las palabras de la parte superior cambiaron. Espejo espacial. Energía almacenada. Grado de principiante bajo, obsesión sombreada, 1. Criatura vinculada, caminante de fragmentos, regenerante. Bueno, entonces, dijo Alex, bajando el espejo y acercándose para apoyarse en una de las paredes deformadas. Supongo que es hora de sentarnos y esperar a que Glint regrese. Y, cuando lo haga, voy a comprobar dónde diablos estamos atrapados. Ese mensaje de prueba que recibí justo cuando llegué aquí decía que tenía que escapar y eso significa que hay una salida. Y, si hay una salida, la vamos a encontrar. Capítulo 4 El estado de Glint en el espejo espacial tardó aproximadamente una hora en volver a la normalidad. Al mismo tiempo, la capacidad de Alex para crear fragmentos de espejo desapareció. Eso no fue una sorpresa, pero al menos confirmó que el sistema estaba funcionando correctamente. Fue un alivio. Después de todos los errores y el fragmento del título de anomalía, lo que sea que eso significara, Alex no estaba tan seguro de la integridad estructural del sistema. Glint, ven a ayudarme, pidió Alex. La tarjeta que tenía en la mano se agitó y una garra cortó el aire a su lado. Un vaso de cristal cayó al suelo para anunciar la llegada de Glint y el monstruo miró a Alex con una expresión en blanco en sus ojos. Dejó la tarjeta en la mesa y ésta desapareció en una columna de humo negro que fluyó hacia la caja que tenía a la altura de la cadera. Alex la miró y parpadeó. Sacó el espejo una vez más y luego lo soltó de nuevo. Fluyó de nuevo hacia la caja. Al menos sé que no puedes estar perdido, le informó Alex a Glint. El monstruo, como era de esperar, no respondió. Alex hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta. Vámonos. Quédate a mi lado, por favor. Si ves algún monstruo, intenta avisarme en silencio señalándolo antes de hacer cualquier otra cosa. Prefiero el sigilo a atacar todo como un idiota. Glint asintió y se pusieron en marcha. Parecía que Glint era más que capaz de entender órdenes largas, por lo que el monstruo no era ni mucho menos tonto. Tal vez fuera más una cuestión de intenciones que de palabras. Ya tendría tiempo de probarlo más tarde. Ahora mismo, necesitaba averiguar en qué parte del mundo, o, más precisamente, fuera de él, se encontraba. Alex y Glint avanzaron por el pasillo distorsionado, ambos moviéndose tan silenciosamente como podían. Una parte de él se preguntaba si el caos que precedió al apocalipsis había sido mejor o peor porque él había estado en Texas. Sin duda, habían terminado con una explosión, pero ahora eso era un punto discutible. Era una sensación extraña dirigirse a un lugar que Alex debería conocer como la palma de su mano. Había pasado meses en ese viejo y destartalado edificio y había caminado por sus senderos de pared de Space más veces de las que podía contar. Probablemente podría haber dibujado de memoria el patrón poco inspirador en la alfombra a sus pies. Incluso el olor a humedad de las paredes se había grabado en su mente. Las únicas señales reales de color habían sido los dibujos a medias en las pizarras que colgaban de las puertas de algunos de los otros estudiantes, con uno que otro artista que realmente parecía medio decente. Ahora, las puertas se retorcian como palitos de pan en espiral. A algunas les faltaban partes por completo, lo que dejaba trozos flotando inexplicablemente en el aire, mientras que otras estaban inclinadas en una miríada de direcciones distintas a la que realmente debían estar. Las tiras de alfombra se habían desgarrado y se habían estirado por las paredes como enredaderas y todo el pasillo olía a absolutamente nada. No había polvo. No había un leve hedor químico de los lugares donde la gente había dibujado en las pizarras con rotuladores permanentes en lugar de bolígrafos borrables. Ni siquiera moho. No había nada. El silencio se cernía sobre Alex como una manta de diez kilos. Cada paso que daba, por muy silencioso que fuera, parecía como si sus ecos tuvieran ecos. Tuvo que alternar entre mirar alrededor del pasillo con espejos y observar cada uno de sus movimientos para asegurarse de no tropezarse con un trozo de suelo inclinado al azar o resbalarse y caerse. Su torpe andar lo llevó lentamente hasta las escaleras que se encontraban al final del pasillo. Afortunadamente, todavía estaban donde él las recordaba. Claro, la puerta que conducía a ellas ahora estaba incrustada en la pared y cubierta de una vegetación retorcida, pero al menos estaba allí. Algunos trozos flotaban en el aire, moviéndose suavemente de un lado a otro y bloqueándole el paso. Alex hizo una mueca. Aunque la puerta estaba hecha pedazos, no había forma de pasar sin tocar sus restos. Apoyó con cuidado una mano en el fragmento más grande y empujó. Se resistió un momento antes de volver a moverse lentamente por el aire. Alex agarró otro trozo y lo apartó del camino antes de pasar rápidamente. Los pedazos de la puerta flotaron de vuelta a sus lugares, como si él nunca hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió la columna de Alex cuando se giró para mirar hacia abajo por la escalera. Las escaleras, como todo lo demás en el edificio, eran un desastre. Raíces negras y dentadas corrían por toda la escalera y sobresalían de las paredes en lugares aleatorios. Algunas de las escaleras habían sido arrancadas y colgaban suspendidas en el aire, sostenidas en su lugar sólo por unas pocas raíces miserables que las atravesaban. Afortunadamente, todavía quedaban suficientes para poder bajar. Eso era todo lo que podía pedir. Alex y Glint bajaron por la escalera, evitando las otras habitaciones en el camino hacia el primer piso. Él hizo lo mejor que pudo para evitar las raíces y Glint hizo lo mismo. Parecían de madera, pero no había razón para correr riesgos. El riesgo era divertido cuando tenía una recompensa. No estaba tratando de que lo mataran. Las escaleras llegaron a su fin. Normalmente, deberían haber conducido a un vestíbulo amplio que conectaba con algunos de los otros edificios de dormitorios del grupo. En cambio, Alex encontró un árbol enorme en el centro del vestíbulo. Se alzó directamente a través del edificio, destrozando los pisos y enviando raíces y ramas en todas direcciones. No se veía ni una sola hoja en su superficie, pero el árbol había decidido compensar esa falla particular cubriéndose con rostros humanos aullando presionados contra su corteza como si estuvieran a sólo unos instantes de liberarse. Alex se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza. Casi esperaba que el árbol cobrara vida y comenzara a gritar mientras derribaba el edificio que lo rodeaba. No pasó nada de eso. Simplemente, se quedó allí sentado, observando. Se quedó quieto unos segundos más antes de tragar saliva y seguir adelante. Alex salió de la escalera, más contento que nunca de no haber tocado la madera. Más allá del árbol, en el otro extremo de la habitación, podía ver la puerta que daba a la calle. Estaba torcida, como si le estuviera haciendo señas para que se acercara. No toques la madera, dijo Alex en un susurro mientras comenzaba a arrastrarse hacia la puerta. No intentó apresurar nada. El árbol no se movía, pero sus raíces estaban prácticamente por todas partes. El movimiento lento y constante era su amigo. Pasó agachado junto a una rama gruesa para evitar un par de raíces que corrían paralelas entre sí. Cada movimiento le hacía correr adrenalina por las venas. Ni siquiera sabía si tocar el árbol haría algo, pero no tenía ningún plan de averiguarlo. Paso a paso, se acercó a la puerta. Una mirada a Glint le mostró que el monstruo la estaba pasando mucho mejor que él. Glint simplemente saltó las raíces sin mirarlas dos veces, moviéndose entre ellas con naturalidad. Al menos no tengo que preocuparme por él. Alex finalmente se detuvo en la salida. Una sonrisa de felicidad se dibujó en sus labios y finalmente pudo ver por primera vez el exterior a través de las raíces que ocultaban la parte superior del marco de la puerta. Una luz violeta rojiza opaca brillaba sobre la calle, que había cambiado tanto que Alex tardó varios minutos en darse cuenta de que estaba en la misma ciudad. Enormes grietas recorrían la calle y una energía oscura brillaba desde algún lugar profundo de ellas. Había un olor fuerte y acre en el aire que Alex no podía identificar. Era casi eléctrico, pero no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Apenas le prestó atención, todos sus sentidos estaban casi completamente abrumados mientras miraba con incredulidad. Edificios enteros habían sido elevados al aire y se encontraban en diversas etapas de lo que sólo podía describir como desmontaje. Uno de sus restaurantes favoritos, un sucio edificio de madera llamado Dexy Chicken, estaba suspendido a cientos de pies en el aire. Cada tablón de madera que lo había formado se había separado y flotaba amenazadoramente uno al lado del otro. Era casi como si se hubiera producido una explosión en el interior del edificio, pero algo lo había bloqueado tanto en el espacio como en el tiempo apenas milisegundos después. Los demás edificios de la calle no estaban en mucho mejor estado. Los que habían logrado permanecer en el suelo estaban aplastados y deformados como caramelos masticables. Apenas reconocía las ventanas de cristal del edificio de física que estaba al otro lado de la calle. Se había alargado y estirado hasta formar un enorme arco que proyectaba una larga sombra sobre la calle. Mierda, suspiró Alex a pesar de sí mismo. Parecía que su antiguo dormitorio había tenido suerte. Definitivamente no había estado tan cerca de ninguno de estos edificios en el mundo real, pero una breve excursión por el espacio parecía ser una mano relativamente afortunada dada la alternativa. Los edificios no fueron los únicos cambios. A poca distancia, donde antes sólo había terreno llano, había una montaña dentada. Se elevaba hacia el cielo, con su pico afilado justo debajo de donde deberían haber estado las nubes. El color púrpura crujía en la cima como una tormenta eléctrica en miniatura y las rocas se remolinaban desde la montaña, congeladas en el espacio mientras se extendían hacia ella. Una sombra pasó por encima de ellos. Instintivamente, Alex estiró el cuello hacia atrás. Se quedó inmóvil mientras se le helaba la sangre. Una enorme placa de quitina del tamaño de un apartamento había tapado el cielo. No sólo una, sino docenas. Cientos de patas enormes, cada una del tamaño de un árbol imponente, se arremolinaban en el aire. Era un cien pies enorme. ¿Cien pies devorador de ciudades? Alex tragó saliva y permaneció inmóvil, sin atreverse a hacer ruido. Un portal violeta ondulante se abrió ante el cien pies devorador de ciudades, que nadó hacia él. El portal se cerró de golpe detrás del monstruo, dejando el cielo vacío una vez más. Devorador de ciudades parece un nombre apropiado. Mierda. ¿A dónde diablos me envió Teddy? No hay forma de que yo deba estar aquí. Un momento después, un segundo pensamiento lo asaltó. Si un insecto puede volverse tan poderoso en este mundo, entonces yo también puedo. Una punzada de emoción se arremolinó en su estómago, pero Alex la reprimió. No podía darse el lujo de empezar a fantasear sobre el futuro todavía. Eso podría ser algo de lo que preocuparse una vez que lograra encontrar una manera de salir de las tierras del espejo, suponiendo que tal cosa fuera realmente posible. La idea de quedarse atrapado allí por el resto de su vida envió una punzada de hielo por la columna vertebral de Alex. Sacudió la cabeza. No había motivos para entrar en pánico. El pánico no lo iba a ayudar. Lo que necesitaba era un plan. Y para tener un plan, iba a necesitar información. Alex miró a izquierda y derecha para comprobar si había monstruos y luego salió a la calle con Glint detrás. Se mantuvieron en las sombras de los edificios, moviéndose lentamente pero con confianza. Alex hizo lo posible por mantenerse fuera del cielo. De vez en cuando, destellos de color púrpura brillaban cuando otros cien pies, no tan grandes como el primero, pero aún así mucho más grandes que un edificio, nadaban sobre él. Alex no podía quitarse de la cabeza el extraño silencio que reinaba en la ciudad. Aunque había monstruos más grandes que manzanas de la ciudad por encima de él, sus llegadas y salidas a través de los portales morados no hacían ningún ruido. El único ruido en la ciudad parecía ser el suyo. Su única virtud era que no parecía que estuvieran demasiado preocupados por la ciudad que se encontraba debajo de ellos, pero esa era una teoría que no tenía ningún deseo de poner a prueba. Alex continuó por las calles, escrutándolas en busca de literalmente cualquier cosa que pudiera usar. No estaba seguro de qué sería exactamente. Un letrero de neón que dijera salida no habría estado mal, pero estaba más que dispuesto a conformarse con una pista sobre a dónde podía ir. A Alex se le puso la piel de gallina. No sabía qué era, pero algo no encajaba. Esa sensación debería haber sido graciosa, teniendo en cuenta que todo estaba literalmente mal, pero no podía quitársela de encima. Alex se apretó contra la pared retorcida del edificio que tenía al lado mientras intentaba descifrar qué era lo que le molestaba en el subconsciente. Volvió a examinar la calle, la adrenalina bombeaba por sus venas y hacía que su corazón latiera tan fuerte que temía que los cien pies devoradores de ciudades pudieran oírlo. ¿Me estoy engañando a mí mismo? No veo. Hubo un destello de movimiento al otro lado de la calle. Los ojos de Alex se dirigieron rápidamente a la ventana de un edificio que se encontraba justo frente a él y se quedó sin aliento. En la oscuridad detrás del vidrio había dos ojos amarillentos que lo miraban fijamente. Capítulo 5. Los ojos desaparecieron de la ventana. Alex se tensó y Glint flexionó sus garras, listo para saltar a la batalla en cualquier momento. No pudo evitar notar que no había habido ningún tipo de identificación sobre qué criatura era la que estaba dentro de la casa. Tal vez detectar los ojos no sea suficiente para revelarlo y necesite ver una cierta cantidad del cuerpo del monstruo o algo así. Era un punto discutible. El asunto urgente era doble. En primer lugar, había un monstruo que lo había visto. Era lo suficientemente pequeño como para caber en una casa, lo cual era bueno. Eso nos llevó a la segunda parte del problema. Si se metía en una pelea en medio de la calle, no iba a ser tranquila. Necesito matarlo sin hacer ruido o, de alguna manera, llevar la pelea a algún lugar donde nadie pueda escucharnos. Los dedos de Alex temblaban mientras su mente trabajaba a toda velocidad, pero su oponente hizo su movimiento antes que él. La puerta del edificio se abrió. No pudo distinguir nada en la oscuridad que había más allá, pero era una clara invitación. Es inteligente. ¿También quiere evitar la calle? No me sorprendería que los monstruos se comieran a otros monstruos. Tal vez quiera que esta pelea sea tan silenciosa como yo. Bueno, puedo complacerlo. Si algo quiere desafiarme y le teme a los otros monstruos, entonces es probable que estemos al menos un poco más cerca en fuerza, y no voy a echarme atrás ante un desafío. La idea de continuar sin investigar la casa ni siquiera se le pasó por la cabeza. Dejar atrás a un monstruo que sabía de su presencia era lo mismo que dejarle la espalda bien expuesta y pintarle un blanco. Era mejor aceptar la pelea cuando sabía el área general desde donde atacaría a su oponente. «Glint, tú primero», susurró Alex. «Prioriza la supervivencia y descubre a qué nos enfrentamos. Si ataca o hace algún movimiento agresivo, haz lo posible por evitar el ataque y luego ve a matarlo. Si parece que van a matarte, asegúrate de morir frente a la puerta o donde pueda verlo». Glint cruzó la calle y Alex siguió a su monstruo, deteniéndose solo para recoger una piedra del suelo. No iba a ser de mucha utilidad hasta que Glint estuviera muerto, pero tenía la sensación de que a nadie le gustaría que le arrojaran una piedra. Llegaron a la puerta abierta y Alex se quedó atrás, dejando que Glint tomara la iniciativa y dejando suficiente espacio para que él mismo pudiera reposicionarse o huir si era necesario. No sabía a qué se enfrentaba y, hasta que lo supiera, no podía permitirse comprometerse demasiado. El agarre de Alex se hizo más fuerte alrededor de la roca y levantó la mano, preparándose para lanzarla en cualquier momento. Glint se adentró en la oscuridad. El monstruo espinoso dio dos pasos antes de girar hacia la derecha y arremeter, emitiendo un gruñido estridente. Desapareció de la vista por un breve instante antes de que se escuchara un fuerte golpe. Glint salió volando por la puerta y desapareció en la oscuridad del otro lado. Alex se tensó. Algo hizo un movimiento agresivo hacia Glint si él atacó primero. El vidrio se rasgó cuando las protuberancias que sobresalían de la piel de Glint se clavaron en el piso y él pasó rápidamente por la puerta una vez más. Alex apretó los dientes, resistiendo el impulso de correr hacia la oscuridad. Necesitaba esperar el momento adecuado. Una cuchilla de metal se dirigió hacia Glint y el pequeño monstruo saltó para esquivarlo antes de lanzarse hacia adelante una vez más. Se escuchó un chapoteo húmedo y un liceo de dolor. La sangre salpicó el suelo. Un instante después, Glint se estrelló contra el suelo. La sangre cubría el extremo de una de las cuchillas a lo largo de su brazo. Había acertado. Glint rodó y se puso de pie justo en el centro de la puerta. Antes de que pudiera moverse de nuevo, la espada brilló una vez más. Se clavó directamente en el pecho de Glint mientras una forma humanoide salía de la oscuridad para acabar con él. Y, al hacerlo, se colocaron en el campo de visión de Alex. Apenas podía distinguir su forma en la oscuridad, pero fue suficiente. Ahora. Alex lanzó su piedra. Nunca había sido un estudiante particularmente atlético, pero voló con precisión y voló por el aire, golpeando a la figura en un costado de la cabeza mientras arrancaban su espada del cuerpo inerte de Glint, que se convirtió en un rayo de luz azul y se precipitó hacia Alex. Una hoja de cristal espejado brotó de su palma y dio un paso hacia adelante, preparándose para clavársela en el cuello de la figura fuertemente oscurecida mientras se tambaleaba, con una mano volando hacia su cabeza. ¡Ay! Maldijo la figura. Alex se detuvo de golpe un momento antes de lanzarse hacia su cuello. ¿Qué demonios? La figura se giró hacia él. ¿Hablas en lengua común? Se miraron el uno otro en silencio y en estado de shock durante casi un segundo. Alex dio un paso atrás, manteniendo la espada que sobresalía de su mano lista para usar. ¿Qué es común? ¿Y quién eres tú? Un movimiento repentino y te atravesaré. A pesar de sus palabras, había perdido el elemento sorpresa. De todas las cosas con las que esperaba luchar, otra persona no era una de ellas. ¡Oh, mierda! ¿Podría ser algún tipo de monstruo con un truco para sonar humano? ¡Maldita sea! Ni siquiera había pensado en eso. La figura sombreada levantó lentamente la espada, la envainó y levantó las manos con las palmas hacia adelante. No pensé que hubiera nadie más en este maldito agujero de mierda. Pensé que eras un monstruo. Ahora que Alex le prestaba atención, la voz de la persona sonaba un poco aguda. Sonaba como la de una mujer, pero eso no significaba que lo fuera. Alex entrecerró los ojos. Pensé que eras un monstruo. Sal a la luz. ¿Estás bromeando? ¿Con todos los malditos fantasmas que hay por ahí? La figura sacudió la cabeza con vehemencia. Ven aquí. Es seguro. O al menos, tan seguro como lo serán las tierras mire. ¿En la oscuridad? Resopló Alex. Eso no va a pasar. Puedes ver claramente en ella. Oh, maldita sí, murmuró la figura. Mira, dame un segundo. Tengo una linterna por aquí en alguna parte. Odio la idea de desperdiciarla, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar con otra persona. Pero no me atravieses cuando busque en mi bolsillo o me voy a emborrachar. Alex parpadeó y asintió. Adelante. La figura levantó lentamente una mano hacia un costado. Hubo un momento de silencio, seguido de un leve ruido de rasguño. La luz brotó de una cerilla, apartando el manto de oscuridad para revelar a una mujer joven. Alex se tensó. Podía haber sido una mujer, pero no una humana. Dos pequeños colmillos sobresalían de las comisuras de su boca completamente negra y su piel tenía un tono de gris que debería haberse reservado para los ladrillos, no para la carne viva. El cabello de la mujer, tan negro como sus labios, estaba atado en una cola de caballo y dejaba al descubierto dos orejas puntiagudas como dagas. La sangre le corría por la parte superior del brazo a causa del corte que Glint le había dejado. No aparecieron letras brillantes que identificaran a la mujer. Alex no estaba seguro de si eso era exactamente algo bueno, pero parecía que podría haber sido un punto a su favor. Hasta ahora, las únicas cosas sobre las que había visto información habían sido monstruos. ¿Ves? Preguntó ella. No es un monstruo. No estoy seguro de llegar tan lejos. ¿Qué eres? Preguntó Alex con cautela. Se movía de un pie a otro, todavía dispuesto a atacar en cualquier momento. Maldita sea si una cara bonita era la razón por la que había muerto tan pronto en el acontecimiento más interesante de su vida. Me gustaría hacerte la misma maldita pregunta, pero por favor cierra esa maldita puerta antes de que algo vea esta luz y nos arranque a ambos de un tirón. Alex se reprimió la risa. Agarró la puerta con el pie y la cerró lentamente tras él, sin apartar la vista de la mujer. Tenía razón, la mayor amenaza era atraer la atención de un monstruo demasiado grande para luchar contra él. Pero, por si acaso, no cerró la puerta del todo y mantuvo el pie en el umbral. Sólo le tomaría un instante abrirla de golpe y arrojarse a la calle si ella hacía algún movimiento hacia él. La puerta está cerrada, así que voy a cerrarla, dijo Alex. Tú primero. ¿Qué eres? ¿Eres un nativo de las Tierras del Espejo? ¿Una nativa? La mujer soltó un resoplido apagado. Te agradecería que no me asociaras con las cosas horribles que hay aquí abajo. Soy de Ayrin. Alex la miró fijamente sin comprender. ¿Ayrin, lo sabías? No. ¿El planeta Ayrin? Intentó decir. Nos atrajeron hacia el sistema hace una semana. Alex negó con la cabeza. Eso no significa nada para mí. ¿Cómo acabaste aquí? Estaba a mitad de camino en una mazmorra cuando caí en una trampilla y en un obelisco sangrante gigante. Lo siguiente que supe fue que estaba en este agujero de mierda. Si no eres de Ayrin, por favor, dime si sabes algo sobre cómo salir de aquí. Oh, mierda. Puede que esté diciendo la verdad. ¿De qué color era el obelisco? Black. ¿Por qué? Un destello de emoción atravesó su rostro. ¿Conoces alguna manera de salir de aquí? Alex dejó escapar un suspiro. Quizás estemos en un pequeño aprieto. Me caí en uno de esos hace apenas una hora. Soy de la Tierra. Supongo que no me equivocaría si supusiera que eso no significa nada para ti. Nada, confirmó, y su entusiasmo se apagó como una vela. Exhaló un suspiro de derrota. ¿La Tierra es otro planeta? ¿Cuánto tiempo lleva formando parte del sistema? Eh, aproximadamente una hora, creo. La mujer lo miró fijamente, la luz de los fósforos danzaba mientras iluminaba sus rasgos. Luego gimió y se sentó. Sangrémoslo todo, ¿caíste justo cuando llegó el sistema? No. Me empujaron. Sí. ¿Y yo qué pensaba que no tenía suerte? Creo que he encontrado a mí igual. La mujer resopló. ¿Qué hago? Me llamo Claide. Soy Alex. ¿Por qué no tienes ninguna letra dorada que te ilumine? ¿Hay alguna manera de ocultarlas? Oh, eso es por esto. Claide levantó la muñeca y dejó al descubierto un brazalete de metal. Oculta mi información. Son bastante comunes. Este es una mierda, así que no funciona contra nadie de un nivel superior. Ya no importa. Claide se quitó la pulsera de la muñeca. El aire sobre su cabeza se onduló y unas palabras doradas cobraron vida. Claide, guerrera d'Ampire, novato 3. Un nombre real en lugar de un título genérico de monstruo. También es más fuerte que yo. ¿Qué tan grande es la diferencia entre novato 1 y novato 3? De cualquier manera, parece que podría ser confiable. No lo suficiente como para bajar la guardia, pero soy un invocador. Si ella realmente es amigable, un aliado sería de gran ayuda para mantenerme con vida. Claide volvió a colocarse la pulsera en la muñeca y la inscripción que tenía sobre la cabeza desapareció. Mantuvo la cerilla parpadeante en el aire con una mano mientras surgaba en su bolsillo con la otra, con las facciones tensas por el dolor. ¿Te importaría llevarte esto? Preguntó Claide, acercándole la cerilla. Necesito encontrar mis vendajes. No iba a negarse a eso. Estaba claro que necesitaba la luz más que ella. Alex se acercó sigilosamente y observó sus movimientos con los ojos entrecerrados mientras tomaba la vela. Claide la soltó y él dio un paso atrás para mantener algo de espacio entre ellos. ¿Eres una persona cautelosa, no? Preguntó Claide con una mueca de dolor mientras encontraba las vendas que estaba buscando y comenzaba a tratar de envolver su herida. No puedo culparte si el sistema realmente apareció en tu planeta. Eso es duro. Lo siento por tu rata puntiaguda. Está bien, dijo Alex. No se queda muerto mucho tiempo. ¿No se queda muerto? ¿No te has golpeado la cabeza, verdad? Claide se puso las vendas a tientas y soltó una maldición. Maldita sea. Espera. Necesito concentrarme en esto un segundo. Alex se sintió y un destello atravesó la oscuridad detrás de Claide, hacia el fondo de la sala. Se puso rígido. ¿Claide? Levántate. Ella levantó la vista al oír su tono, se puso rápidamente de pie y se giró para seguir su mirada. ¿Qué pasa? Alex movió la cerilla para sujetarla entre el pulgar y la palma de la mano, luego arrancó una parte de su camiseta y la acercó a la cerilla hasta que la llama se encendió. Luego arrojó el trozo de tela ardiendo por encima del hombro de ella hacia el centro de la habitación. La luz era tan tenue que apenas valía la pena notarla, pero fue suficiente para revelar otro destello de movimiento, y esta vez, durante el tiempo suficiente para que las letras doradas brillaran en el aire. Sombra, novato 4. Una forma sombría se apartó de la luz con un siseo doloroso, se replegó hacia un rincón de la habitación y se encogió. La pequeña tira no les dio mucho tiempo. Se quemó hasta convertirse en brazas a una velocidad aterradora. Las letras brillantes se fueron con ella, tragadas por la pequeña espiral de humo que se elevó hacia la oscuridad. Y sin ellas ni la luz, la sombra fue invisible una vez más. —¡Oh, mierda! —suspiró Clyde, dando un paso atrás y sacando su espada con una mueca de dolor. —Eso no es bueno. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.